Desde el Centro Ocupacional de Adismar se informa de que recientemente han recibido denuncias por parte de vecinos, ya que un grupo de personas, haciéndose pasar por trabajadores y colaboradores de dicha entidad, están recogiendo aceite usado en domicilios particulares de nuestro municipio. Así, se deja claro que esta recogida, aun usándose el nombre de Adismar, no procede de dicho colectivo, por lo que sus responsables piden que no se atienda a dicha solicitud y se siga a las vías habituales de entrega de aceite usado. Desde hace unos días, personas que falsamente se identifican como procedentes de Adismar están recogiendo aceite usado a particulares en sus propios hogares. Desde el Centro Marchenero se informa que nada tiene que ver con ellos, por lo que solicitan que los vecinos sigan colaborando de la manera habitual en la entrega de aceite. Adismar pasa a recoger aceite usado a domicilios particulares siempre con una solicitud previa porque la cantidad sea elevada, pero no de manera habitual. Se recuerda que los puntos de entrega de aceite usado se sitúan en los colegios de Marchena, en la Plaza de Abastos y en el Mercadería de los Jueves, así como en las propias instalaciones del Centro de Adismar. La Plaza de Abastos y en la Plaza de Abastos y en el Mercadería de los Jueves,